¿Qué tal muchachos? Bienvenidos, hoy tenemos un nuevo episodio de Fortnite en el cual vamos a jugar una partida del modo de los Vengadores Y el objetivo de este día es hablar un poquito acerca de cual, desde mi punto de vista, es la mejor arma de los Vengadores aquí en Fortnite Y bueno, acabo de ver aquí un enemigo, que el travieso piensa que no lo he visto Pero si te acabo de ver niño Ven acá, ven acá, ven acá, ahorita reviento a este hombre y sigo hablando del tema ¿Dónde está este travieso? Está por aquí ¡Pum! ¡Eh, niño, mira! ¡Toma! ¡Toma! Vamos, con el escudo lo puedo reventar, eh Toma, perro, ahí está Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que la mejor arma, sin duda, sin duda, es el escudo de Capitán América aquí en Fortnite En la vida real, el Capitán América no es un personaje que me guste De hecho, mis personajes favoritos de los Vengadores o de Marvel Sería, yo creo, Iron Man y Doctor Strange, nada más Pero, en particular, aquí en Fortnite, el escudo es una locura No me gusta eso porque como que ensalzan demasiado a Capitán América cuando realmente no es la gran cosa Pero, eh, aquí el escudo es lo mejor O sea, te hace ir muy rápido, te hace saltar más alto Y aparte regresa súper rápido cuando pegas a algún enemigo Pega a varios enemigos al mismo tiempo Hace un montón de daño, o sea, es una locura En segundo lugar pondría los guantes Porque tienen el autoapuntado O sea, estas cosas apuntan de manera automática No solamente se ayuda al apuntado como otras Como la, bueno, como cuando juegas en consola Que te ayuda un poquito el control O bueno, el sistema a apuntar Sino más bien aquí es autoapuntado, claro ¿Por qué? Porque simplemente nada más pasa cerca de un enemigo La mirilla Y automáticamente apunta y disparas a lo loco y lo revientas Entonces, es para mí la segunda mejor arma Además de que también puedes volar O sea, que es una locura En tercer lugar pondría el hacha de Thor Debido a su capacidad de ataque Puedes pegar a varios enemigos al mismo tiempo También rebota y pegas a varios Si haces esto, por ejemplo Le puedes pegar a varios Y hace un montón de daño Y adicionalmente es la única con la que puedes pegar así ¡Oh! De cerca Con el escudo lamentablemente no puedes pegar Pero sí te puedes cubrir de los ataques Que la verdad lo de cubrirse no es tan bueno Pero en particular Yo prefiero atacar nada más Porque de esto se trata de este modo De nada más ir reventando Por aquí anda Thanos Vamos a ir a saludarlo ¡Tráigame a Thanos! Ven acá Está por aquí el demonio, eh Está por aquí el monstruo Está aquí, está aquí el travieso Está aquí, está aquí, está aquí Me sale que está aquí la criatura ¡Tanos! ¡Tanos! ¿Dónde está? Aquí hay un enemigo ¡Oh! ¡Oh! Le di, eh Le di con el Strong Breaker Ven acá Ya lo reventaron, creo Qué hachazo le metí a ese monstruo, ¿no? Bueno, otra cosa que me gusta del H Es que te puedes mover rápido Haciendo esto ¡Y! ¡Pum! Me encanta Me encanta esto Bueno, el modo de juego Me encanta, la verdad Espero lo dejen para siempre Pero no creo Debido a que Pues, imagino que están pagando Para tener los derechos De estas cosas Los de Fortnite Y yo creo que nada más va a ser Por tiempo limitado ¿No creen? Eh, allá arriba hay un enemigo Vamos para allá Ah, no es un compañero Vamos para allá ¡Oh! ¿Dónde están los enemigos? Por aquí debe haber alguno, eh Si no hay nadie ¿Dónde están? Me tienen una gema los enemigos, eh Ah Pues no veo ningún enemigo Para probar mis poderosas armas Eso es un enemigo Es un árbol Pero aún así lo mato Eh, ¿dónde están? Estamos en medio de todo Por allá anda Thanos Así que vamos a ir a saludarlo La gema del alma Vamos a donde están las gemas A ver ¡Oh! Hay un enemigo, eh Ah, ya lo mató el compañero Está por aquí la gema, eh La va a agarrar Thanos ¡No! ¡Vamos! La está agarrando, la está agarrando ¡No! ¡Tanos! ¡Tanos! ¡No! Me pegó el asqueroso Compañero No sé por qué el compañero no le pegaba Como que quería agarrarle al compañero Antes que Thanos Pero a ver si ya la estaba agarrando él Me reventó el monstruoso de Thanos Anda por aquí el travieso, eh Está aquí, está aquí el cobarde Mira, mira, mira Lo podemos reventar aquí De hecho le va a caer ¡Uf! Bueno, pues No duró nada el miserable, eh A ver, ¿aquí hay enemigos? Aquí hay uno, mira Ven acá, cobarde Muerto Es bien fácil reventarlos Ah, ya lo mataron Es que es súper fácil vencerlos, eh El problema es que no La gema de la realidad Esa es la buena Es la que les da más vida a estos monstruos Quiero matar gente Pero no aparece ni un enemigo Es que ya se murieron un montón No sé dónde están Aquí está la gema A ver si podemos llegar ¡Vamos! A ver, aquí está la gema Se supone que deberían venir para acá Los enemigos, ¿no? No veo nada ¿Dónde están esos cobardes? Son unos cobardes, ¿verdad? Justo tengo todas las armas De los vengadores Y no viene ningún enemigo aquí Hora de rato ¿Eso es un enemigo? No, es un compañero Pues no veo nada Y el Thanos está huyendo, eh ¿Dónde están? Aquí hay uno Con el escudo lo puedo reventar ¡Vamos! ¡Toma, perro! A ver, ¿qué crees que te escondes, hijo? Está por aquí el cobarde, eh A ver, toma, niño ¿Qué crees que haces? A ver Están acá arriba ¡Eh, ahí hay uno! ¡Ven acá, cobarde! ¡Vamos! ¡Eh, hay varios aquí! ¡Escudo, escudo, escudo, escudo! ¡Vamos! ¡Vamos, mi escudo! ¡Toma, perro! Reventar a esa criatura fantasman Hay otro acá arriba, ¿no? ¡Eh! ¡Toma, cobarde! ¡Vamos! ¡Está por aquí el cobarde, ¿no? ¡Muerto! Reventado el monstruo ¡Eh, aquí hay uno! ¡No! Creo que me mató Thanos, ¿no? Sí, me mató Thanos Con la gema del espacio Es el único que puede vencerme ¡Ja, ja! ¡Cómo exagero mis frases! A ver, vamos para allá Están por aquí Voy arriba Porque ahí es donde está El inútil de Thanos ¡Eh! ¡Toma, perro! ¡Vamos arriba! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, perro! ¡Eh! ¡Cuidado! Hay un montón aquí, ¿eh? ¡Toma, perro! Aquí hay otro ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! Hay otro más por aquí, ¿no? Por aquí hay uno Están acá, están acá ¡Está en la gema! ¡Está en la gema! ¡No! La tienen los asquerosos A ver Está aquí Vamos ¡Eh! ¡Sono un montón! ¡Vamos! ¡Toma, perro! ¡Toma, cobarde! ¡Toma, asqueroso! ¡Oh! ¡No! No lo alcancé a vencer al asqueroso, ¿eh? Llegamos muy poquitas kills Pero están reviento y reviento a mi equipo Pero está bien eso, ¿eh? Nada más les hace falta una gema Y es la roja Ya la van a... No, 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 que no la tengan, que no la tengan ¿Dónde está la roja? Está acá, está acá, está acá, está acá ¡No! Está aquí, muchachos Tenemos que evitar que la consigan los asquerosos ¡Vamos! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Tú, asqueroso! ¡Vamos! Nada más hay que cuidarnos de Thanos ¿Dónde está el miserable? Por aquí anda el payaso ¡No! ¡Están los muchachos! ¡Con el hacha, con el hacha! Muerto, 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 muerto Reventado Hemos reventado al asqueroso ¡Ven acá, cobarde! ¡Toma, perro! ¡Toma! ¡Miserable! Hay otro allá ¿Lo ven? ¿Están allá? ¿Están aquí? No, están aquí Son muchos Escudo, escudo, escudo Toma, ese perro ¡No, no, no! ¡Muchachos, están aquí! ¡Vamos! Hay que reventarlos Hay que reventarlos, muchachos Aquí está uno defendiendo Con la vida, ¿eh? ¡Vamos! Está aquí uno ¡Vamos! ¡Toma, perro! ¡Toma, cobarde! No tienen la gema, muchachos Están a punto de morir Están a punto de morir, ¿eh? ¡Oye, tú! ¡Ven acá, bribón! Muerto, 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 muerto Y aquí hay otro, ¿eh? ¡Vamos! ¡Es hora de acabar con ellos, muchachos! ¡Es hora de acabar con estos bribones! ¡Vamos, malhechores! ¡Es hora de que paguen por todos sus males! Bueno, no han hecho nada malo realmente ¡Eh, tú! Aquí no hay nadie Están por aquí, ¿eh? A ver, ¿dónde están? Por aquí va uno Aquí va uno, aquí va uno ¡Escudo! ¡Vamos! ¡Eh, ¿dónde vas? ¡Vamos, cobarde! ¡Ay, me lo roban! Increíble Está por acá otro, ¿eh? Bueno, está Vamos Deja de pasar Bueno, justo Justo me quedo aquí atrapado Increíble Está por acá uno, ¿eh? Salta, 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 salta ¡Salta, inútil! ¡Vamos! ¡Uh, qué porquería de... ¡Uh! Tengo que matar yo a Thanos, muchachos Soy el único que puede hacerlo Bueno, la verdad no Hay como 400 que lo pueden hacer Thanos ha caído A ver Aquí falta un enemigo, ¿no? Están acá campeando, mírenlos Están allá campeando las ratas Vengan acá, monstruos Ven, vamos, salta ¿Están aquí los cobardes? Está ahí uno, ¿no? Le di, ¿no? Está ahí Ven acá, cobarde ¿Cómo huye el cobarde? ¡No huyes! Bueno, ya se fue Atención Está Thanos, muchachos Vamos a reventarlo Es que no sé por qué Los cobardes enemigos Se echaron a correr todos a una orilla Y por aquí está el payaso de Thanos Ah, no, está arriba, ¿no? Ahí está, mírenlo A ver si le puedo dar Ahí está el travieso, mírenlo, mírenlo ¡Tanos! ¿Qué estás haciendo, niño? No le doy Vamos, Thanos Quédate quieto, niño ¡Tanos! Vamos a matarlo, muchachos ¡Trágame a Thanos! ¡No, toma, perro! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué destrozo! ¡Qué destrozo, muchachos! ¡Pum! A bailar aquí No, espérate Vamos a finalizar como vengadores ¡Pum! Ahora, ponte a bailar Espero que les haya gustado esta partida Dejen unos buenos likes Me despido Un saludo Y eso es todo ¡Adiós!